Todo listo, ese que se viene, el marciano y el conterito de Guerrero Habla de Carlos de Parque, para que se mire la emoción, que se sienta, que se mire Y que mi gente disfrute la última vuelta Se viene el marciano y el conterito de Guerrero ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!